¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo maquillaje inspirado de Megan Fox, así que voy a estar utilizando una paleta de esta, es de Tartaless, creo que se llama. No sé muy bien cómo se llama, chicas, pero vamos a utilizar un color como un café que sea claro. Lo voy a estar aplicando lo que es en mi párpado móvil, pero lo voy a llevar un poquito más hacia arriba, hacia esa esquinita. Y también lo vamos a meter un poquito el color, así que no hay ningún problema, solamente que lo que sí quiero es concentrar un poquito ese color más a la parte de afuera de nuestro párpado. Luego voy a agarrar otra brocha que esté limpia y lo vamos a difuminar un poquito más, aunque ahí me pasó un accidente, me manché. Luego voy a utilizar un tono como un colorcito así nude, creo, algo así, y lo voy a estar aplicando lo que es en el párpado móvil. Pero más se ve como un tipo marrón, la verdad, ustedes lo pueden ver ahí. Después voy a estar utilizando nuevamente mi primera brocha y lo voy a empezar a difuminar un poquito más. Luego voy a estar utilizando un lápiz blanco, como pueden ver ahí. Y lo vamos a aplicar en la línea del agua. Porque si no tienes un lápiz blanco puedes utilizar un poquito de Jumbo de NYX, aunque el Jumbo de NYX es un poco grasoso y puedes mancharte un poco. A veces el producto te entra a veces a los ojos y es un poquito incómodo. Entonces a mí lo que me gusta es este lápiz porque es un poco seco y es contra el agua, así que me gusta mucho porque dura bastante en los ojos. Luego vamos a estar aplicando este iluminador que ustedes saben que a mí me costó un dólar nada más. Ese me gusta mucho y lo voy a estar aplicando en la línea, no, perdón, en el lagrimal. Lo voy a aplicar arriba y abajo, pero para esto en la parte de arriba lo vamos a unir un poquito con el párpado móvil, solamente a toquecitos. Igual de esta misma manera voy a hacer en mi otro ojo. Luego voy a aplicar una sombra marrón. Puede ser cualquiera ola, puedes combinar. Y vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores, pero para esto vamos a aplicarlo desde la mitad hacia afuera para que no vaya a cerrar mucho los ojos y se pueda ver así los ojos un poco más grandes. Luego vamos a delinear. Voy a estar utilizando este delineador de la Splash que es muy bueno. Bueno, allí me estaba mirando mi ojo, algo me estaba incomodando. Y bueno, vamos a hacer un delineado que sea pequeño, que no sea tan exagerado. Después del delineado, chicas, vamos a hacer... Bueno, disculpe que me trabe mucho, pero a veces cuando miro los capítulos que van pasando del video a veces me emociono y hablo muy apresurado. Voy a estar aplicando lo que es este máscara de pestañas, arriba y abajo. Puedes aplicar las cantidades que tú quieras, yo le apliqué solamente esta máscara ya que no es tan pesada. Y voy a estar utilizando las pestañas de House of Lashes que es de... bueno, se llaman Iconic. Y estas pestañas me gustaron para este look. Luego voy a estar utilizando un iluminador de OPV que se llama Stardust, creo. Lo voy a estar aplicando nada más en seco. Igual lo voy a estar aplicando en la parte alta del pómulo para que, bueno, se vea como que más glamuroso este maquillaje. Y no se vea como que tan opaco. Luego el lápiz labial que estoy utilizando es de Gertart y se llama Inmortal. Para esto, a veces si tú no te guías muy bien a la hora de pintarte los labios es mejor que te pases un lápiz y después te pongas el labial. Para este también estoy utilizando el labial que se llama Inmortal. Los dos tienen el mismo tono. Y bueno chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta inspiración que me habían pedido. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó este video regalame un dedito arriba, suscríbete al canal y puedes dejar tu petición. Bye bye chicas.